Hola que tal mis amigos, el día de hoy les quiero explicar que tan importante es el uso del Garmin y por qué lo debemos utilizar. Lo primero, porque tenemos una ventaja en que vamos a controlar nuestros entrenamientos y vamos a mejorar de manera obligatoria, ya que vamos a hacerlo mejor y más controlado. El segundo, porque tenemos conexión con otros ciclistas todo el tiempo y eso nos permite mirar cuál es nuestro rendimiento a diferencia de aquellos que están con nosotros. Tercero, porque tenemos una ventaja de elegir cinco contactos de emergencia en la cual simplemente podemos agregarlos y en caso tal de accidente o robo, el Garmin simplemente nos va a decir a aquellos qué es lo que sucedió. Cuarto, tenemos la opción de estar todo el tiempo conectados a un enlace directo que solo la marca Garmin tiene a nivel mundial y en el caso nuestro o en el caso mío, yo lo utilizo para competencia y para entrenamiento. La referencia es un 10-30, pero vienen en todas las gamas y con muchas ventajas. Primero, cadencia. Segundo, pulsaciones que es una de las más importantes. Y tercero, el sensor de velocidad. Estos tres sensores hacen la diferencia porque nos mantienen todo el tiempo controlados al 100%. Recuerden que el 70% de los ciclistas que sufren un paro cardíaco siempre lo hacen por culpa de la presión y de generar un ritmo cardíaco muy fuerte, algo llamado arritmia cardíaca. Esto sucede mucho cuando algún ciclista no controla sus entrenamientos. Pero ojo, esta es la mejor herramienta. Simplemente es hacer una muy buena inversión. Porque como somos ciclistas, es mejor una buena inversión en un buen reloj que nos ayude a mejorar y a controlar nuestro cuerpo, que invertir en unas zapatillas de 3 millones de pesos y simplemente nos van a servir para pedalear. Así que amigos, tienen una novedosa herramienta a las manos y los esperamos para poderles informar más sobre Garmin. No se olviden, la vida está por encima de los entrenamientos. Un abrazo de parte de Bayesport, Eliseo Vera.